¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi sueño Tu risa con mis manantias Lleno de vida mi luz Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fueron de forma y paciencia Te tanto esperaba Tu llegada Pero más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Tienes escoger Tienes escoger ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!